El sudo pélvico es el conjunto de ligamentos, músculos, tendones que engloban a toda la zona inferior del abdomen. En esta estructura tenemos la parte del core y la parte del growing pain. Growing pain es una estructura que une la extremidad superior a la extremidad inferior. Es una estructura compleja porque hay músculos, tendones, ligamentos y también está la parte orgánica, como puede ser el aparato digestivo, el aparato urinario, que también intercieren en la patología o en el dolor que nos puede. ¿Por qué es tan importante esta zona? Porque es la zona de unión de conexión entre la extremidad inferior y la extremidad superior. Con lo cual es muy importante en el tenis porque es la que transmite esa cadena cinética de la parte inferior a la parte superior. En el esvicio solo interviene la parte superior del cuerpo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el 50% de las cargas de trabajo en las cargas son desde el suelo hacia la parte superior, o sea, de la parte inferior a la parte superior del cuerpo. Y en el medio está este suelo pélvico o growing pain o core. Muchas de las patologías suceden en esta área y el tenis es una de las más importantes y tenemos que hacer un trabajo de prevención de core, suelo pélvico y abdomen, glúteo y pelvis para proteger todas esas estructuras y evitemos estas patologías que suceden en esta zona tan importante de nuestro nariz.